Bueno, hemos volvido y también junto con nosotros la alegría vuelve en sí, porque hoy es otro jueves donde vamos a estar rompiendo maquinitas y hoy una máquina bastante interesante, bastante educativa en realidad y que viene a dejarnos muy en claro un punto que es para nosotros de lo más importante que es la enumeración, hoy vamos a hacer witness, witness 1, yo ya las tengo corriendo acá, aquí tenemos a witness y acá tenemos a Kali vamos a iniciar nuestra máquina atacante y recuerden como siempre ponerlas, poner estas maquinitas en redes virtuales, en subredes virtuales para que no estén expuestas, para que de repente justo la maldad no nos toque a nosotros entonces, que les parece si arrancamos y hoy lo vamos a hacer de una forma bastante, o por lo menos lo vamos a hacer diferente a las otras máquinas que venimos haciendo porque hoy les voy a mostrar también, o voy a enumerar más allá de la máquina, voy a enumerar los costos de no enumerar así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver que IP tenemos nosotros estamos en la 192.168.50.129 entonces, vamos a ver que IP tiene esta máquina 192.168.50.0.24 vamos a poner el cn y vamos a empezar a ver, a recorrer nuestra pequeña red buscando esta maquinola bien, y encontramos que está la 131 abierta así que vamos a darle en map 192.168.50.131 vamos a darle P-P y vamos a hacerle un T4 porque acá no hay ningún ningún Fireball ni nada que nos venga a molestar, entonces para que perder tiempo, para que hacerles perder tiempo a ustedes bien, vemos que tenemos tres puertos, el 22, el 80 y el 443 y aunque sabemos ya que son, vamos a ponerlos, igual vamos a tirarles un SB para ver que es lo que está corriendo en los mismos tendría que haber dejado el guion T4 pero bueno vamos a tener unראica vamos a hacerle un poquito bien, vemos que tenemos dos apaches y un open SSH 7.6 P1 El siguiente paso que lo voy a dejar Haciéndose Pero no le vamos a dar bola Es el primer error Que tuve yo al momento de realizarla Porque uno va canchero Y no sabe a veces Ser humilde Frente a lo que tiene que atacar Es muy importante Ser humilde frente a lo que tenemos que atacar Y entender Que cualquier cosa nos puede complicar Por más que uno diga esta es una maquina de Valhub No pasa nada, bueno a veces si pasa Entonces yo voy a agregar Acá Le voy a agregar que Me corra el script Por default Voy a pedirle que vaya a los NSA Y me corra el script por default Sobre estos puertos en este host Esto no lo hice En un principio y me costó Muchísimo Costó muy caro Y por qué Bueno Que lo vamos a hacer ahora Antes de ver por qué costó caro Vamos a revisar estos dos servicios El 80 y el 443 Que ya sabemos son servicios web Y vamos a ver con lo que nos vamos a encontrar Mientras voy a dejar corriendo esto Vamos a cambiar de otra vez los colores Z de esta Porque nos vamos a quedar Sin ojitos Y no está bueno Porque tienen que seguir teniéndolos Para ver el próximo video Si no, esto no tiene sentido Vamos a abrir el browser Vamos a ir a 192.178.50.131 Y lo primero que nos encontramos Es un Ubuntu Por lo menos en el puerto de 80 Entonces vamos a hacer HTTP Estamos seguros Espera Estamos seguros que estamos en el 80 Y que no fue directamente HTTPS No Bien Entonces Vamos a HTTP Y también Están Simplemente La página por default De Ubuntu Entonces Antes de que se vea Lo que no queríamos que vean Vamos a empezar a enumerar Faf Bien Esta es la 130 131 Y es 50 50.131 Si Vamos a ponerlo a correr Y vamos a estar buscando también Archivos.txty.php ¿Y por qué PHP? Y porque estamos en un Apache Entonces Vale la pena No, agregarle que busque También para extensiones PHP Y vemos que El random size Es de 10, 9 y 18 Entonces 10 9 y 18 Vamos a empezar a correr Y fíjense que nos empieza a encontrar Cosas Empezamos a tener hallazgos Que la verdad que son Para cualquier CTF Cuando leemos este tipo De hallazgos Sentimos que estamos tocando el cielo Con las manos ¿No? Tenemos un Un endpoint que dice Test Que es bastante interesante siempre Y tenemos Un upload.php Y una carpeta de upload Y también tenemos un blog O sea Ya podemos intuir Que estamos tocando el cielo Con las manos ¿No? Entonces primero Antes de ir al upload Vamos a ir al test Y test ¿Qué nos dice? Nos muestra una foto de Neo ¿Sí? Y dice que Vamos a necesitar Llaves Un montón de llaves Y que todo Todo Se basa en las llaves Bien Te lo tomo Vamos a ver El El source A ver Que es lo que podemos encontrar Y no hay nada más Que esta imagen Que la vamos a dejar ahí De momento Porque La verdad que tenemos Un hallazgo bastante más interesante Que es el Upload.php A ver Vamos primero A la carpeta de uploads Está vacía Bien Entonces Vamos a ir a Upload.php ¿Por qué no me agarras El A ver Upload.php Sí Tendría que estar agarrándolo A ver Si eliminamos El Lo llevamos para HTTP Bien Bien Tenemos acá El upload.php Simplemente Tenemos un formulario Muy sencillo ¿No? Donde podemos Por medio de un post Subir un archivo Sí Y como Ya sabemos Esto para nosotros es magia Porque podemos agarrar Para el choose file Agarrar una webshell Que en este caso Estoy usando la de W 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 elegirla, vamos a darle a go, vemos que nos pasa esto, vemos que tenemos acá un base 64 hermoso, divino, lo vamos a copiar, vamos a ir al decoder, vamos a decodearlo como base 64, dice we just test this script, we just test this script, y un emoji de la carita sonriendo, uno puede intuir que en este caso lo que estamos teniendo es que sortear algún filtro dentro de el file upload, y también nos da esta imagen hermosa, y otra vez el formulario, la verdad que esto es un flor de rabbit hole, y porque eso se vuelve, lo volvemos nosotros un rabbit hole, como vemos esto ya está casi terminando todas las opciones, les aviso que no va a encontrar nada más que esto, entonces no tenemos otro hallazgo más que éstos, entonces lo único que tenemos es este file upload, y el endpoint anterior de test con esta imagen cuando nos damos cuenta que esto es un rabbit hole, bueno, después de perder muchísimo tiempo buscando hacer fuerza bruta subiéndolo con otras extensiones, con otros nombres, no voy a explicar todo el proceso porque como de vuelta esto es un rabbit hole, en otra máquina tal vez tengamos un file upload y estaría bueno que lo expliquemos en ese momento, entonces buscando hacer de vuelta hacer un fusing sobre las extensiones, cambiando el content type, agregando un mime type con todos los magic numbers, no, tipo decirle, no sé, gif 8, para ver si es que hay algo que está validando, y allí llega un momento que decimos, no che, ya sabes que no hay nada o por lo menos si lo hay, tienes demasiado avanzado para una máquina como esta, entonces hay un momento que tenemos que saber cuándo rendirnos, pero esto ya nos costó mucho tiempo, y entonces que es lo siguiente, porque de verdad no tenemos más hallazgos podríamos cambiar esto por http y vamos a tener exactamente los mismos hallazgos y verás Pedrini, que carajo hacemos ahora, y bueno, este ganó grafía, por supuesto entonces nosotros todavía no creamos la carpeta no la creé yo, no, no voy a echarle las culpas a ustedes, no, vamos a hacer un acá, dir, vamos a escribir lo normal porque es más fácil weakness and and weakness me hago ni, que bruto y vamos a descargar esta imagen, no entonces estamos aquí en weakness, tenemos esta primera imagen, y si lo pasamos por binwalk entonces estamos aquí en weakness, tenemos esta primera imagen, y si lo pasamos por binwalk, vemos que en binwalk no encuentran nada mal, nada, nada raro, entonces vamos con stealth height vamos a darle extract y como vemos, nos pide que pongamos una passkey, que no tenemos, vamos a poner neo con 3 y 0 por las dudas y no no encontró ninguna data, entonces, que podríamos hacer ahora? bueno, adentrarnos en un nuevo rabbit hole de tiempo en realidad donde no vamos a estar tocando, pero si nos vamos a ir a, nos vamos a poner a hacer, nos vamos a ir a dormir y vamos a encontrar que no pasó nada constec cracker, si? vamos a indicarle el archivo que vamos a tratar de romperle el passphrase, si? y el rocker, la lista que siempre usamos para los ctfs esto va a tardar por lo menos 5 horas, es lo que dice acá y nos va a comer un montonazo de cpu, fíjense como está el mango, yo ahora lo corto y empiezo a bajar otra vez, entonces no está bueno la verdad que no está bueno en lo más mínimo y no tenemos nada más que hacer, nos volvemos locos, entonces que hacemos? tenemos que volver a numerar entonces, ya esta máquina nos acaba de enseñar algo muy importante que es agotar, salvo cuando estás escalando privilegios con cosas muy puntuales que ya están estandarizadas, cuando vos estás conociendo, haciendo reconocimiento antes de atacar, reconoce todo lo que puedas del sistema y acá nos encontramos que volvemos a enumerar y de pronto podríamos haber corrido también, en lugar del sc, podríamos haber corrido el guión a es válido también nos encontramos un sitio wigness.jth si yo hubiera tirado esto ayer, me hubiera evitado por lo menos horas muy largas entre la esteganografía y el file upload quiero que lo sepan entonces, que vamos a hacer con esto? con esta información que tenemos sudo nano etc host y vamos a agregarlo a los hosts 392.168.50.131 y lo que teníamos era oh eeeh este no me acuerdo si lo copio o no así que vamos a copiarlo doing se ha escuchado eeeh ahí está 392.168.50.131 lo agregamos se guardó ya está en el host y ahora la cosa va a cambiar ¿por qué? porque esto esto era un virtual host con el cual nos íbamos a tener que relacionar si nosotros no encontramos este virtual host nunca íbamos a llegar a esta página esto así de simple créanme el otro si lo querés hacer bien y si lo haces a fondo lleva mucho tiempo entonces ahora sí volvemos a la enumeración y esta vez con esta dirección no no sabemos cuánto doble esto así que el random size es de 5.26 5.26 5.26 5.26 lo ponemos a correr y ya empezamos a encontrar cosas ¿no? lo primero es el robots.txt vamos a entrar en este robots.txt a ver qué hay y nos dicen forget it no hay nada acá minga ¿querés algo? labura ágil bien y luego tenemos un endpoint que es private private es un una especie de buscador de archivos si nos ponemos a buscar acá y a leer el 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 código fuente de la página tenemos un find a file si es un file manager ¿no? pero que funciona un poquito como el culo para no decir como la tremenda poronga que es entonces ¿qué podríamos hacer acá? bueno podríamos enumerar nuevamente vamos a entrar aca dama.131 eh private vamos a ver cuál es la extensión ah no esto es sorry mala mía TH vemos que la extensión es 989 y acá empezamos a encontrar y acá empezamos a encontrar mucha más información o sea enumerando y enumerando lo ya enumerado nosotros podríamos hacer una búsqueda recursiva con con FUF donde nosotros tiramos un endpoint y a partir de ahí empieza a enumerar nuevamente dentro de cada hallazgo la verdad que eso lleva tiempo eh esto es mucho más rápido y por lo menos en este caso vale la pena hacerlo de esta manera entonces continuemos ¿qué encontramos? encontramos un scan.php tal vez es un escaneo de vulnerabilidades estaría bueno leerlo luego encontramos los assets que hacen mover este sitio y luego encontramos un un apartado llamado files así que vamos primero a eh scan o scan será scan opa bueno witness private scan.php y encontramos sí que no no tiene no encontramos unas vulnerabilidades pero sí encontramos que hay acá una descripción en un json de una serie de objetos mykey mykey.pub sí y notes.txt entonces vamos a ver entonces ahora sí el file files y files tiene estos dos archivitos sí primero un pub como el que hicimos en la última máquina se acuerdan cuando generamos la la ssh para impersonar a trinity y un notes bien de aquí en adelante hay dos formas de hacer lo que vamos a hacer y se las voy a explicar las dos porque soy demasiado gil bien vamos primero a descargar este archivo mykey.pub no nos deja descargarlo con un clic entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a vamos aquí en witness doble get acá descargamos el mykey.pub y ya que estamos vamos a descargar el notes .txt bien y ahora ya tenemos el mykeypad sí y el notes .txt como vemos no podemos hacer mucho con mykeypad necesitamos la idrc no y en notes cateamos notes vemos que dice this key was generated by open ssl 0.9.8 c-1 bien cuál es la información que tenemos entonces tenemos estas dos cosas no más una clave que no podemos usar de por sí para entrar y una tecnología en que estaba creada esta esta pseudo llave esta esta key entonces vamos a simplificar las cosas uno podría ponerse a buscar si podemos agarrar y de repente pasarle algún formato con john para poder craquearla con john de reaper uno podría empezar a buscar diferentes formas de atacar esto pero la más sencilla y la que vamos a por la que vamos a optar siempre primero es que si tenemos el nombre de una tecnología vamos a buscar vulnerabilidades de la misma y con qué lo vamos a hacer con esta hermosa herramienta que todos ya seguramente conocemos que es search exploit y como vemos tiene tres exploits tres exploits que hacen lo mismo simplemente están en diferentes dos en diferentes lenguajes y un txt donde nos explica cómo romperlo que adentro tiene otro script que podemos crear y hacerlo andar si y si bien está mejor explicada acá la vulnerabilidad que si quieren la vamos a ver porque tenemos tiempo la verdad que todo este paso dentro de los rabbit holes lo hice lo más rápido posible así que vamos a hacer search exploit search exploit guión x con esto vamos a poder leer lo que hay adentro y vamos a leer el 5622 ¿si? y que nos dice esto que el deviant open ssl tiene un problema que tiene solo 65.000 posibles llaves de SSH ¿si? solo puede generar esa cantidad entonces ¿qué pasa? tenemos 65.000 posibilidades y nada más esto es una fuerza bruta claramente ¿no? cuando las las opciones son muy limitadas la fuerza bruta siempre siempre termina ganando dpd okay porque la entropía en el pd dpd ok bien entonces vamos a salir de acá ¿si? con q y vamos a leer el script que está en python porque ese es el que mejor vamos a entender usualmente los hackers trabajamos con Python programamos en Python y es lo más fácil de leer y que es lo que encontramos acá, tenemos un script que nos dice que lo primero que tenemos que hacer es descargar este archivito si que es lo que tiene bueno las posibles keys las posibles keys de RCA que vamos a utilizar para hacer fuerza bruta y luego cuando vemos de que va esto nos dice que esto se corre como Python exploit un directorio, que es donde van a estar guardadas esas keys que vamos a descargar acá y descomprimir la IP a la que vamos a tratar de hacerle fuerza bruta el usuario el puerto y los threads si nosotros salimos de acá y vamos a locate remote copiamos esto directamente y vamos a Python y lo corremos acá copy paste es un Python 2.7 perdón ya nos tira la ayuda y acá lo vemos más desglosado la cantidad de hilos sobre los que va a atacar el puerto el user la IP y el pack hasta donde están estas SSH keys si entonces yo acá tengo todo en una en una como se llama en una red virtual con lo cual no tengo salida a internet por lo que si voy a agarrar y voy a traérmelo yo ya lo tengo descargado por su pollo vamos a ponerlo acá en el inicio porque si no no me va a dejar copiarlo en otra dirección y ahora lo vamos a mover si vamos a entrar en desktop y vamos a hacer move 6 5, 6, 2 ah ya lo tengo de ayer entonces vamos a volver ahora a seguir a witness como vemos ya tenemos como que no está mira donde lo moví ya que está hueá quien es ah está bien buenísimo puede pasar guarda 6 esa 5, 6, 2 vamos a copiarlo de vuelta después lo eliminamos no pasa nada vamos a copiarlo de vuelta y vamos a hacerlo como pero man que grande general bueno a ver ahora sí vamos al desktop y ahora sí ahora sí ahora sí lo tenemos acá y vamos a descomprimir esto con tar lo tenía acá cargado gracias a Dios no me lo iba a acordar nunca o sea iba un prompazo después y vamos a poder ver qué es lo que había dentro y vemos que ahí está descomprimiendo lo que está encontrando dentro del archivo que son si se fijan son claves de RCA CDRCA CD248 tenemos todas las claves aquí otra vez como pueden ver se repiten tenemos la IDRCA y el pub y como les contaba este script que íbamos a utilizar de Python va a tratar de hacer fuerza bruta y la verdad que esto no es ni lo más rápido ni lo más inteligente entonces ayer también con un prompazo muy rápido creamos un script junto con mi mi secuaz el señor chat gpt que lo tengo aquí al costadito que lo que va a hacer es buscar dentro del contenido de todas estas llaves si el contenido el mismo contenido comparándolo con el que hay en MyKeyPub no entonces vamos a catear MyKeyPub vemos que tenemos esto de aquí entonces ahora si vamos a ir a CRCA y vamos a copiar este pequeño código que está en el repo se los voy a dejar porque ya lo guardé porque me pareció bastante piola y vamos a aquí en dato vamos a copiar esto y ahora lo vamos a dejar porque tiene que recorrer un montonazo de archivos un montonazo de keys para ver en cual se encuentra un contenido similar idéntico en realidad al que tenemos en MyKeyPub y no sé si se escuchan si no lo voy a tener que recortar pero tengo ahí a mis queridos canes haciendo lío en el patio algún gato que se habrá parecido voy a cortar esta parte mejor porque esto va a tardar un ratito largo bien ya tenemos un hallazgo y nos dice que el archivo el contenido de MyKeyPub coincide con el de esta llave entonces que lo vamos a hacer bueno como la llave y el punto el IDRCA y el punto son exactamente tienen el mismo nombre solo cambia la extensión vamos a hacer un copy vamos a pegarlo acá vamos al punto barra punto barra y ahora si si vamos a witness tenemos aquí la IDRCA pero todavía tenemos un problema y es que no tenemos un user por supuesto por deducción básica podemos decir que es Neo pero que es Neo o N3O podríamos probar las dos esa es la verdad no nos llega mucho tiempo pero volviendo a la cuestión de numeración si nos vamos nosotros vamos de vuelta a .pdp vemos que acá en el título dice Neo Upload podrían haber puesto otro nombre y que no lo podamos adivinar tan fácilmente sino que estemos obligados a darle bola a cualquier información que encontremos entonces vamos a usar este user también la realidad es que este endpoint nos dice que vamos a necesitar un montón de llaves y nada condice con el exploit o la fuerza bruta que acabamos de emplear entonces vamos a hacer SSH yo ya lo tengo que cargar entonces vamos a conectarnos a esta a esta a esta máquina por medio de SSH con esta aquí 1-3-1 vamos a ver que si queremos y estamos ya somos Neo ahora si estamos adentro máquina nos tenés adentro la tenés adentro y todo entonces vamos a ver que tenemos primero en que grupos estamos siempre lo primero que hacemos si nos fijamos si nos fijamos con mucho detenimiento y amor vamos a encontrar que estamos en el grupo de sudo o sea esto es interesante tenemos power entonces vamos a poner sudo y nos va a pedir una contraseña y es una contraseña que no tenemos vamos a darle enter bien estamos a nada la verdad que lo tenemos al alcance de la mano tenemos el poder del super usuario y no lo podemos correr porque no tenemos contraseña entonces vamos a tener que enumerar y podríamos enumerar con un limpis sh este lo dejé cuando cuando lo hice por primera vez y no lo borré mala mía siempre algo me olvido pero bueno tampoco voy a fingir que no las hice sino les digo con todo lo que les enumeré recién si lo hubiera hecho en vivo hubiéramos tardado como 4 o 6 horas hace un montón de tiempo en el batch history no teníamos nada igual está bueno que lo cateen y no lo voy a catear porque no había nada y porque bueno hasta todo lo que hice para conseguir esto y luego tenemos esto que es el code que no sabemos que es vemos que es un binario por el colorcito pero vamos a ver file code y vemos que es un python 2.7 que es un byte compiler es un archivo compilado de python y vamos a ver que hace esto cuando lo tratamos de correrlo no pasa nada tenemos un quilo pero fíjense que hay información system start add the binary should generate a unique hash por dejar code login infos o sea nos va a dar nos va a agarrar nos va a generar un hash si nos genera un hash en base a la información del login y uno podría decir che esto lo voy a agarrar y lo voy a romper acá veo que hay un ya 256 dando vueltas dentro de la descripción pero la realidad es que no no va a funcionar porque esto tiene la información del login y es mucho más que un hash es mucho más que la contraseña de la información del login si nosotros agarramos y lo generamos de vuelta vemos que tenemos un hash totalmente diferente esto que quiere decir que está tomando no es la contraseña lo que está detrás de este hash sino que hay mucha más información y la verdad que romperlo en este caso se vuelve imposible y entonces que vamos a tener que hacer bueno vamos a tener que hacer lo mismo o algo parecido a lo que hicimos en la maquinada anterior que es de bugear en realidad vamos a hacer una pequeña ingeniería reversa para descompilarlo y ver que es lo que es entonces vamos a pasarnos si el el binario lo vamos a hacer creando un servidor de 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 python ¿por qué? porque aunque tenemos el zamba share traté de usar el smbclient no me dejó entonces vamos a hacerlo muy sencillo python simple http server 8000 python siempre http python m porque es un módulo http server siempre con mayúscula ahí está tengan cuidado porque acá los typos te juegan en contra ¿no? entonces nosotros vamos a ir a nuestra a nuestra carpeta y vamos a hacer un wget si http dos puntos barra barra 192.168.50.131 en el puerto 8000 si y vamos a descargar el archivo code y ya aquí lo tenemos ahora podemos empezar a trabajar con este archivo e intentar recopilarlo la verdad que esto ayer nunca había decompilado un python y la verdad que estuve buscando un muy buen rato una forma bastante buena de hacerlo y terminé encontrándome dos programitas llamémoslo dos herramientas que se las voy a dejar también aquí en la descripción del video acá abajo una para python 3 y otra para python 2.7 que este es el caso se acuerdan que es un python 2.7 entonces yo ya la tengo instalada ustedes ahí en el repo van a encontrar cómo descargarla cómo instalarla y cómo hacerla correr entonces vamos a hacer un compile y vamos a correr code y como vemos nos trae toda esta información se fijan que pasa por una serie de 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 agrega una serie de personas más al halleo el time .7 time y bla 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 entonces tenemos acá esta contraseña este este log este los datos que es neo y una contraseña abajo esto podría haber estado todo acá en una misma línea y que no sea un problema pero bueno tenían ganas de compilar una cosa entonces vamos a hacer echo 2.2 d m a s d n b signo de exclamación signo de exclamación ahora después de eso lo arreglamos no pasa nada eeeh numeral ve otra vez signo de exclamación numeral uy me perdí signo de exclamación numeral 3 3 creo que por acá no 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 numeral numeral estaba poniendo estaba tocando el 4 miren que genial entonces vamos a hacer esto vamos a agregarle la barra invertida para que de pronto nos lo cuente como caracteres comunes y no como para que los escape perdón y acá tenemos ya supuestamente esta contraseña debería funcionar vamos a revisarlo otra vez entonces ahora si vamos a cerrar esto vamos a ver sudo y en l vamos a poner la contraseña y acá nos dice que nosotros podemos correr cualquier cosa como nio porque claro después de tanto quilombo que nos hicieron hacer llegó el momento de que nosotros podamos ser felices y al fin decir te rompí gil eh toma entonces sudo su y ahora ya somos root ya somos root así que vamos a ir a c ahora root vamos a hacer un cat de la flag que es ni más ni menos que esta así que bueno lo hemos conseguido otra vez recuerden recuerden de vuelta lo que nos vino a enseñar esta máquina primero a ser humilde frente a lo que tenemos enfrente y enumerar y tratar de conocer lo más posible a nuestro enemigo a nuestro target porque de otra manera las cosas nos pueden salir muy mal y podemos perder mucho tiempo en algo que es relativamente sencillo es una máquina donde tenemos que buscar unas cuantas cosas tampoco es la muerte de nadie no tal vez se pone se pone complicada si hiciéramos toda la enumeración bien seguramente algunas cosas igual no nos funcionarían o en algunos rabbit hole caeríamos el del file upload es un rabbit hole donde podríamos caer tranquilamente sobre todo porque está todo demasiado servido y uno tiene que intentarlo pero bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado chau como diría en nivel x que Perón los bendiga los acompañe los cuide los devalue y los vuelva a evaluar y nos estamos viendo la próxima para seguir disfrutando de romper cositas chau 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 chau